¡Como! Y tú Paco no lo vas a dejar, hasta cuando lo piensas llorar Amorita y ni cuenta te das, con él perdiste la seguridad Ya que te sirve que te diga que te amas y al final te lastima Yo te aseguro que después de lo que hagamos no serás la misma Te escapas por las noches, te llegas por el día Presume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Y mi venganza cumplirá ¿De qué te sirve que te diga que te amas y al final te lastima? Yo te aseguro que después de lo que hagamos no serás la misma Te escapas por las noches, te llegas por el día Presume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Y mi venganza cumplirá Y mi venganza cumplirá Le escapas por las noches, te llegas por el día Presume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Mi venganza cumplida Tu venganza cumplida Tu venganza cumplida En este punto que lo merecía Mi venganza cumplida Es que tengo todo lo que necesitas Tu venganza cumplida Esa noche fue inolvidable para mí, para ti, para mí, para ti No te esperes a que llegue el karma Mejor métete en mi cama Úsame que para eso estoy chiquita La conga No te esperes a que llegue el karma No te esperes a que llegue el karma